Gracias, señora presidenta. Señor presidente, siguiendo en la línea de esos datos económicos que yo le muestro y usted, en vez de explicar y asumir, se dedica a negar, conocimos hace unas semanas que Castilla y León es la segunda comunidad autónoma en España con las empresas menos digitalizadas. Y eso, por supuesto, no es bueno para nuestra actividad económica. ¿Qué valoración realiza el Gobierno de la Junta de Castilla y León de esta realidad? Muchas gracias. Para contestar, el presidente de la Junta tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Fuentes, ¿cómo le voy a negar yo a usted? Todo lo contrario. No es que usted sea mi Mesías, pero yo tampoco soy San Pedro. Pero yo no le niego. Hombre, a mí me gusta debatir, a mí me gusta completar, a mí me gusta profundizar en los datos. A mí me gusta tener también una visión globalizada de los datos. El dato que usted apunta no es un dato positivo, evidentemente. Ahora, a mí me hubiera gustado que usted hubiera realizado una formulación de ese dato, que usted sabe de dónde procede, de un informe de una agencia financiera internacional sobre bases del INE, que lo hubiera completado con aquellos aspectos positivos que también el INE y también AFI establece y reconoce. En primer lugar, se trata de unos datos muy homogéneos por comunidades autónomas. Una media nacional de 50, solamente cuatro comunidades superan esa media y nosotros estamos en el 46. Datos muy homogéneos, pero que ponen de manifiesto que nuestras empresas están por encima de la media de la nación en el uso de la factura electrónica, en el uso de la firma digital, en la conexión a Internet, en el acceso a Internet por banda ancha, en el uso de Big Data. Pero, como usted me dice, ¿qué estamos haciendo? Pues, mire, sí, efectivamente, estamos y debemos hacer, porque esos datos ponen de relieve que quedan muchas cosas por hacer, haciendo fundamentalmente tres cosas. Estamos impulsando la extensión de la banda ancha. Estamos apoyando acciones de divulgación, sensibilización y formación. Y, finalmente, en el marco de la nueva estrategia de emprendimiento e innovación, estamos impulsando la digitalización empresarial. Para un turno de réplica, el señor Fuentes. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, por fin acepta algunos datos que le traigo, señor presidente. Mire, volvemos a los análisis externos que nos están diciendo que lo que estamos aquí no es ponerle las cosas fáciles a aquellos que quieren crear y generar riqueza. El informe, como dice usted, de los análisis financieros internacionales de AFI, lo que nos sitúa son las comunidades autónomas de las peores de toda España. Es más, afirma abiertamente que si nuestras empresas avanzasen muy poquito en esa transformación digital, aumentarían inmediata y exponencialmente tanto su productividad como su competitividad en los mercados. Por lo tanto, hablamos, señor Herrera, de abrir una puerta al crecimiento y a la creación de empleo. Y, como usted recordará, el pleno pasado, nuestro grupo parlamentario presentó una iniciativa en esos términos que, al final, fue aprobada por todos nosotros para que planteáramos una conexión a una Internet de alta calidad en toda nuestra comunidad autónoma. Y ya les dijimos que es incoherente pensar y desear que se instalen proyectos empresariales aquí, en Castilla y León, sobre todo en el mundo rural, si no van a disponer de una conexión a banda ancha que puedan, por ejemplo, mandar las facturas por correo electrónico. Y usted me dice que están haciendo todo lo posible, que siguen pensando que no se puede hacer nada más y yo tendré que volver a decirle que no es cierto eso. Y esto mismo me lo dijo hace dos plenos, cuando se sacó de la manga el famoso Efecto Sede, cuando intentó crear esa cortina de humo, cuando le dije que nosotros estábamos cayendo en la inversión extranjera y la semana pasada el propio presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de España, el señor Amor, respaldó las críticas que le hacíamos por su gestión con los autónomos mientras usted negaba que esos datos propios de su propia consejera aquí confirmaba que perdíamos autónomos cuando el resto de España sí aumentábamos en esa creación de autónomos. Y ahora lo que le debemos decir es que, aunque el empleo lo vayan a crear los autónomos y las pequeñas empresas, su obligación como gobernante es generar esas condiciones para que se pongan en marcha los negocios, que sean una oportunidad y no sean una quimera. Por lo tanto, señor Herrera, sigo presentándole informes y análisis externos que nos dicen que usted no está realizando las cosas correctamente, que nuestras empresas necesitan un gobierno que les ayude y no un presidente complaciente con algunos de sus datos y que ni llegue a los datos si no le gustan, por lo tanto vive en esa arcana feliz de que el todo va bien. Nos dicen, tenemos un diagnóstico delante, tiene usted el diagnóstico delante, nos dicen dónde están las márgenes de mejora para nuestras empresas, nos aconseja cómo podemos mejorar la productividad y la competitividad de nuestras empresas. Y ahora, señor Herrera, ¿qué? Sigue pensando que somos nosotros los que estamos equivocados, se vuelve a sacar de la manga otro efecto sede o cualquier otra de sus chascarrillos, volvemos a crear un plan como el que presentó su consejera hace unos días en Burgos, otro plan como esos otros ocho o diez planes que hemos tenido hasta ahora, diez formas distintas de decir que nos estamos gastando el mismo dinero siempre, pero que suenan lo suficientemente bien como para que su gobierno pueda seguir abanderando con su complacencia, mientras nuestra comunidad encabeza los rankings cuando se trata de perder inversiones, cuando se trata de caer en el número de autónomos o de tener las empresas menos digitalizadas. Tendremos que seguir buscando análisis externos que confirmen la falta de apoyo al desarrollo económico de nuestra comunidad de Castilla y León, con la esperanza de que algún día deje de negar esta realidad y decida revertir sus políticas y poner de una vez por todas los instrumentos de su administración al servicio de quienes quieren crear riqueza y empleo. Señor Herrera, por favor, le digo que no se pelee conmigo, que se pelee contra los datos que le llevo trayendo en los últimos plenos aquí a la Cámara, que pelee porque Castilla y León deje de encabezar las peores clasificaciones y empiece a convertirse de una vez por todas en una tierra de oportunidades que todos queremos. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Mire, señor Fuentes, por un momento había creído que, por una excepción, usted no había traído su intervención, su dúplica escrita, cuando ha hablado de que el debate sobre el efecto sede fue un chascarrillo. Me parece una falta no solamente de respeto a la inteligencia de la Cámara, sino una falta de respeto personal que, en fin, me parece que todo menos chascarrillo. Le pudo convencer o no le pude convencer, pero yo le dediqué tiempo a estudiarlo y también procuré, veo que no tuve demasiado éxito, tiempo a explicárselo. Mire, no engañe. El señor Amor no habló en ningún caso de las políticas de la Junta de Castilla y León en relación a los autónomos. El señor Amor criticó una expresión de este presidente en relación con la representatividad de los autónomos en sus respectivas organizaciones. Y yo no le niego la mayor. Usted me da un dato y yo le digo, ese dato es cierto y ese dato es negativo. Lo que pasa es que mi obligación es aportarle otros cinco que son un poquito mejores, más favorables. Lo siento, lo siento, de verdad, lo siento. Pero de la misma manera que usted no niega, fundamentalmente porque no puede negar, porque ya le vamos conociendo y usted, si pudiera, lo negaría. El crecimiento económico de la comunidad, el crecimiento sustentado en los distintos sectores económicos, el crecimiento del índice de producción industrial y de las exportaciones, la mejora con la que no podemos conformarnos del empleo, de la misma manera que usted no niega eso, yo no niego aquellos asuntos que no son satisfactorios en la comunidad. Y el dato que usted me da, pues no es satisfactorio, con independencia de que todas las comunidades autónomas estemos en un plan homogéneo. Le digo que hay otros cinco datos un poquito mejores y que nos animan a seguir haciendo lo que estamos haciendo, la extensión de la banda ancha, gracias por la iniciativa que hemos apoyado el otro día. Mire, en estos años hemos universalizado el servicio de banda ancha a una velocidad igual o superior a dos megas por segundo, parámetro que, según los datos oficiales del Gobierno, en 2016 nos sitúan por encima de la media de España. Para ello, los sucesivos planes de extensión de la banda ancha han supuesto ya una inversión de 43 millones de euros. ¿En qué estamos ahora? Los esfuerzos públicos se dirigen a la universalización de la banda ancha rápida, 10 megas, donde estamos ya cerca de la media nacional, ultra rápida, 30 megas y de nueva generación 100 megas, donde las características de nuestro territorio, de nuestra población y también de nuestra estructura empresarial pues hacen más difícil acercarnos a la media nacional. Estamos desarrollando, como le he indicado, acciones de divulgación, sensibilización y formación desde la educación en todos sus niveles a los centros tecnológicos en relación con los propios empresarios, a la red de espacios CIL digital, que usted sabe existen en las nueve capitales de provincia y que también se complementan en el medio rural con centros adheridos. Y acabamos, sí, de presentar, lo he hecho yo personalmente, una estrategia de emprendimiento, innovación y autónomos entre cuyos objetivos expresos está impulsar la digitalización empresarial. Mire, esa estrategia va a destinar o quiere destinar hasta el año 2020 un total de 87,5 millones de euros del presupuesto público a este objetivo, que generarán en total una inversión público-privada de 215 millones de euros a través de un plan de industria que incorpora actuaciones y apoyos tanto para las empresas que desarrollan tecnologías digitales como para el resto de las empresas que se adapten o se incorporen a ellas. Es lo que reconocemos, es lo que debemos seguir impulsando, es el camino que estamos recorriendo y es también con lo que yo estoy muy satisfecho de poder debatir con su señoría. Muchas gracias.